Muy bien esta noticia, para nosotros es importante esta rueda de prensa, una rueda de prensa de celebración, de celebración del Día de los Museos, el Día Internacional de los Museos, que se celebra el día 18 de mayo. Quien marca este día es el ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, y se celebra, como ya digo, en todo el mundo y en muchas de las ciudades de nuestro país. Para este año es con el tema de museos hiperconectados, enfoque nuevo, público nuevo, y desde Villena se va a realizar con distintas actividades. Tenemos presente a Luz, por el Museo Arqueológico, tenemos también a Pepe Pastillo, representación del Museo Escultor Navarro Santacé, y a Francisco Rivera, por el Museo Cuestero. Cada uno nos va a contar un poco lo que se va a realizar desde cada uno de sus museos. Bien, pues, me gustaría un poco hacer una introducción sobre este día. Este año, en el Día Internacional de los Museos, el Consejo Internacional, el ICOM, lanza un lema, un nuevo lema, que se titula, como ya ha dicho Merce, la concejada, Museos Hiperconectados, Enfoques Nuevos, Públicos Nuevos. Este lema lanza un reto para las colecciones museísticas, a la hora de valorar las dichas colecciones desde una perspectiva global. Colección que, a la que, sin lugar a dudas, contribuyen las redes sociales, pero no es suficiente. En este tema, se nos plantean enfoques nuevos, públicos nuevos. ¿Esto qué quiere decir? Que las colecciones museísticas tienen que cambiar el discurso, tienen que cambiar su orientación, para conectar no solo las diferentes colecciones de todo el mundo, sino también para conectar a los diferentes públicos. Es decir, que cada público pueda identificarse con cada colección museística. En este sentido, me parece un lema muy aceptado, muy bonito, porque con este planteamiento se nos manifiesta la necesidad de enfocar las colecciones a un público cada vez más exigente y que necesita esa conexión con cada colección que visita. Un tema muy interesante, en el que se podrían poner numerosos ejemplos, pero no es el momento. Bien, el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, viene celebrando este día desde 1977. A esta celebración, a este evento, se suman paulatinamente cada año nuevos museos. De tal forma que hasta la fecha actual, más de 35.000 entidades festejan este día. Lo cual es un dato muy interesante. Cada vez somos más museos los que colaboramos con las propuestas del ICOM. El Museo de Villena viene haciéndolo desde hace 17 años. 17 años participando con los diferentes lemas del Consejo Internacional de Museos. Para este año, las propuestas que tenemos son durante los días 18, 19 y 20 de mayo, habrá apertura gratuita del Museo Arqueológico con un horario de 10 a 14 horas. Y otra de las propuestas que hacemos públicas es, al hilo del lema que presentamos, museos, museos hiperconectados, enfoques nuevos, públicos nuevos, sería la presentación de la revista biliana número 2, que se llevará a cabo en el patio del Palacio Municipal a las 8 horas, entrada libre, como he dicho, en el patio municipal del Ayuntamiento de Viena. Bien, la revista biliana número 2 es una forma de conectar públicos nuevos, es una forma de enfocar la colección, los fondos del Museo Arqueológico, porque se difunde a través de las redes sociales y además permite que se traten diferentes temas que pueden interesar a un amplio público. Es una de las propuestas de conexión y hay que tener en cuenta que, paulatinamente, introducimos nuevas propuestas. No solo en torno a esta revista, sino que también tenemos la propuesta, por ejemplo, en la página web de la pieza del Museo, la revista biliana y, en general, toda la colección del Museo que se difunde a través de esta página y también a través de otras redes, como puede ser Facebook, Twitter, etc. Bien, pues desde aquí, simplemente ya invitar a todos los ciudadanos a que participen en estas actividades que proponemos, tanto de apertura gratuita como de la presentación de la revista biliana el día 28 de mayo a las 8 de la tarde. Gracias. ¿Qué mejor que celebrar el día de los museos el próximo 18 de mayo que reabriendo de nuevo las puertas del Museo Escultor Navarro-Santa Fe después de unas largas obras de arreglos de museos, sobre todo en accesibilidad. Es decir, una de mis metas cuando entré como presidente vi que el museo no tenía una fácil accesibilidad, tenía dos escalones bastante altos para entrar en él y RQR hemos insistido hasta que al final lo hemos conseguido. Hoy por hoy decimos que el museo Escultor Navarro-Santa Fe es accesible, invitamos a unos miembros de AMIP que lo visitaran, incluso nos aconsejaron alguna pequeña cosita que había y hoy en día podemos confirmarlo. Aparte, se ha quitado el museo y se ha hecho, también el aseo se ha hecho más que adaptado, se ha cambiado el piso, es decir, cuando se entró en la sobra del museo pensábamos que solamente era la rampa, pero no, el patio estaba agarrado por el agua, entonces se ha tenido que cambiar todo el suelo tanto del acceso del museo como del patio. Parte de ello ha sido el largo tiempo que ha permanecido cerrado. También, ya aprovechando el cierre del museo, otra de mis propuestas cuando entré fue tematizar las salas. En el museo estaban las piezas un poco mezcladas y hoy en día se han se han clasificado por temas. Por ejemplo, podemos encontrar en la sala dedicada a la imaginería, a la cinegética, a las personalidades, a la tolomaquia, a la impronta que dejó Antonio a la Santa Fe en Villena, a la vida y obra también de Antonio a su vida. Y luego, hemos querido también destacar el oso y el marroño. Prácticamente, la exposición que hace un año precisamente para el de los museos se enamoró en la Plaza de Toros, fue muy visitada. En su totalidad permanece en el museo, se ha habilitado también una sala para ella, porque creemos que es la pieza no más importante, pero sí la más conocida y la que puede tener más gancho a la hora de visitar este museo. Luego también hemos querido cambiar el logotipo del museo. Siempre hemos pensado que el Museo Escultor Navarro Santa Fe es demasiado largo, a veces es muy muy largo el museo Navarro Santa Fe y el Museo Escultor tal. Y hoy en día, siguiendo la muda de las abreviaturas, queremos llamarlo el Muenz, a ver si se hiciera más familiar. Sabemos que hay museos que se llaman MAC, el Mare, el Muin, el Mubaj, es decir, a ver si calara entre la población, es decir, vamos a ver el Muenz. Y luego también dar una primicia con la apertura del museo se cierra la etapa, es decir, dejo el cargo, sigo perteneciendo a la Junta, yo creo que me han sido varios años, el tiempo a veces me impide dedicarme completamente a lo que es un museo y toma el testigo otro miembro de la Junta de Custodía y Tutela que se vive y yo la poniendo siempre. nos daré las gracias por el trabajo de esta paciente que ha dedicado vida para esto muchísimo tiempo personal, para que el museo vaya para adelante y para también darle ese nuevo aire, tanto el mantenimiento, la conservación, todo, ponerle su grano de arena que sabemos que lo que toca lo hace especial y también el agradecer el mismo con el que lo ha tratado. Decir que ahora con esta nueva habilitación del MUES, vamos a llamarle a su vida, ¿no? Con esta nueva repertura del MUES, todos los museos que dependen del ayuntamiento son accesibles, tanto, era algo que era un reto también para esta corporación que el trabajar la accesibilidad, así que queríamos que los museos estuvieran abiertos a todas las personas y que fueran accesibles, creo que excepto el castillo, todo el resto es accesible y el castillo es por razones obvias, no va a poder ser accesible por lo menos de momento hasta que no se genere y no se adema. La técnica va tan rápido que yo diría que por vida pero la técnica a veces no sorprende la tecnología. Y sí que eso, es dar las gracias también a la consejera de obra a María Carmen García que ha tratado con mucho cariño también esta obra y que ha sido muy proactiva incluso dando a ella ideas de cómo poder también tanto en el tema de accesibilidad como en el tema de dentro yo creo que han hecho un muy buen trabajo desde la consejalía de obras siempre con la supervisión y con la atención de Pepe que ha estado pendiente hasta el más mínimo detalle que no conoce saber que es meticuloso en cómo quiere las cosas para que sean lo más bonitas posible eso también con un presupuesto mínimo hace maravilla así que te vamos a echar mucho de menos Pepe no solamente por eso sino también por el cariño y por la forma de atención que tiene entonces el Muenz va a estar abierto de manera gratuita también tanto el sábado como el domingo en el mismo horario que el Museo Teológico de 10 de... no, perdón de 11 va a estar abierto de 11 a 12 bueno, dejamos una hora después en el mismo horario que el Museo Pestero que ahora Paco Rivera nos convidará invitar a todas las personas que quieran yo creo que la apertura va a ser bonita y que tiene que quien venga va a ver cómo ha cambiado ¿no? como siendo el mismo espacio tiene un aire diferente pero y una forma también por lo que decíamos de los museos hiperconectados una forma de contar de forma distinta la vida y la obra de nuestra cultura Navarro Salfacer gracias Pepe bueno, buenas noches por el trabajo que has hecho y de cierto estamos disfrutando del museo y bueno yo tengo la presentación de la Fundación de Fiestas que se suma a esta celebración abriendo también el Museo Pestero en el mismo horario que ha citado Verde como sabéis este museo se encuentra ubicado en el Palacio de la Familia Selva Mergelina que actualmente es la sede de la Fundación de Fiestas y por tanto las personas que visitan este museo también pueden disfrutar de este palacio porque es del siglo XVIII que además como ya sabéis posee unos suelos no ya que están resultando bastante atractivos para el público que lo visita el Museo Pestero pues es el museo que representa las fiestas de nuestra ciudad en el los visitantes pueden conocer cuál es la historia la tradición y sobre todo la antigüedad de nuestras fiestas está dotado de trajes festeros antiguos actuales objetos y sobre todo pues orientado en modo temático para que los visitantes del museo conozcan todos los días de fiesta aspectos musicales aspectos culinarios ¿vale? A resaltar también el convenio o trato que hemos llegado hace escasos meses con las empresas que fabrican trajes de escuadras especiales en Villena en el que cada tres meses los trajes van rotando y por tanto los visitantes que acuden al museo van disfrutando de una variedad de trajes de escuadras especiales hemos tenido hasta escasamente unas semanas escuadras de trajes de cuando moro ahora en este momento los visitantes de fin de semana van a poder disfrutar de unos trajes de escuadras de corte andaluz de andaluces contrabandistas y bueno próximamente volverán a haber un cambio con trajes de escuadras del mando cristiano para nosotros es una suerte que coincida esta celebración con el proyecto Mayumba que estamos ahora llevando a cabo pues bueno pues consideramos que es una suerte por el hecho de que la casa cobra vida durante el principio de semana sumándonos sumamos a las actividades que estamos llevando a cabo por el proyecto Mayumba y por tanto bueno pues la sede esta semana y la próxima está siendo pues una autentica de munición algunos que la están visitando ponencias aprovecho para recordar que este este jueves 17 tenemos la ponencia de la Alcaraz y tenemos por la tarde un interesante taller sobre la fecha actual de la mano de los alumnos de la Universidad de Murcia sobre accesibilidad y bueno pues creo que resulta muy interesante así pues la jornada de botas abiertas debida dentro de este proyecto Mayumba pues lo sentimos totalmente satisfactorio de que haya coincidido y podemos aportar el museo a esta iniciativa el horario que te ha recordado en Berce por supuesto que es gratuito y bueno pues os invitamos a todos el sábado y el domingo y bueno pues aqui ¡Gracias!